Vais a caer, pero reclinada, un poquito reclinada Y vais a estirar las piernas Los que estáis sentados, pues así, estiráis las piernas así, más o menos Procurad no dar al de alante y tal Y entonces, esto lo vais a hacer con los ojos cerrados, yo la voy a dirigir Os podéis tumbar también, vosotras dos os podéis tumbar ¿Sí? ¿Seguro? Bien, si veis que os queréis tumbar, os podéis tumbar también, os podéis hacer tumbados No, yo me voy a tumbar Llévalo hacia ti Aquí tienes sitio para tumbarte No, aquí está mucho No, lo digo por ti Que si te quieres tumbar, aquí te puedes tumbar Tráete uno de estos Una colchoneta de estas cremas Claro, no Nos podemos tumbar No, 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 no ¿Tú quieres tumbar? Sí ¿Tú quieres patear las piernas? Sí 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 Me pasa en la playa también Bueno Vais a hacer, es decir, vais a estar así tumbados Las manos a ambos lados No juntas, a ambos lados Y vais a hacer los siguientes ejercicios Os voy a pedir que mováis los dedos de los pies hacia adelante y hacia atrás Y entonces los movéis hacia adelante y hacia atrás Os voy a pedir que giréis los tobillos Y entonces los giráis primero en una dirección Luego en otra Os voy a pedir que levantéis la pierna derecha mientras inspiráis Entonces es un movimiento muy ligero Y la bajéis mientras expiráis Y luego lo mismo con la izquierda Bien Luego os voy a pedir que tiréis del músculo del perineo Sabéis todos dónde está Hacia adentro y hacia arriba Como si lo quisierais subir por la espalda Bien Y luego nada Y luego os dejáis llevar por lo que yo os vaya diciendo Entonces Que estéis como Así vas a estar cómodo Estás como un poco ladeado No, estoy bien, estoy bien ¿Seguro? Sí Seguro, está seguro Bien Bueno, pues cerráis los ojos Y lleváis vuestra atención a la respiración El abdomen Por sí solo Sube y baja Con cada respiración Percibes Ese ligero movimiento El abdomen El abdomen Que sube Y baja Con cada respiración Percibís Percibís el volumen de la habitación Percibís el tacto Del suelo O la silla Con la parte de atrás del cuerpo Percibís Percibís el contacto De la ropa Y del aire Con la parte de adelante del cuerpo Y os visualizáis Quietos Tumbados O recostados En la silla En esta habitación El abdomen Por sí solo Sube Y baja En cada respiración Lleváis ahora La atención A los dedos De los pies Percibís Distintivamente Las sensaciones Que manda el cuerpo Desde los dedos De los pies Visualizáis En vuestra mente Los dedos De vuestros pies Y manteniendo así Vuestra atención En los dedos De los pies Y sin dejar De percibir Todas las sensaciones Que produce el cuerpo Desde los dedos De los pies Visualizando En vuestra mente Los dedos De los pies Vais a mover Los dedos De los pies Hacia adelante Y hacia atrás Muy gentilmente Muy despacito Procurando Separar Todos los dedos Uno de otro Sin haceros daño Percibiendo Todas las sensaciones Que produce el cuerpo Al hacer este movimiento Percibís Percibís Que las tensiones Acumuladas En esa parte Del cuerpo Se van deshaciendo Al hacer este movimiento Muy despacito Muy gentilmente Paráis Respiráis Lleváis ahora Vuestra atención A ambos tobillos Percibís Distintivamente Las sensaciones Que manda el cuerpo Desde ambos tobillos Percibís Las sensaciones Que llegan Desde el interior De la articulación De ambos tobillos Visualizáis En vuestra mente Ambos tobillos Y así Manteniendo Vuestra atención En ambos tobillos Y percibiendo Distintivamente Las sensaciones Que manda el cuerpo Desde ambos tobillos Vais a empezar A girar A ambos tobillos Muy gentilmente Haciendo giros Muy amplios Percibiendo Todas las sensaciones Que manda el cuerpo Desde ambos tobillos Al hacer este movimiento Percibís Que las tensiones Acumuladas En esa parte Del cuerpo Se van deshaciendo Al hacer este movimiento Muy gentilmente Los giros Más completos De ambos tobillos Percibiendo Todas las sensaciones Que produce el cuerpo Al hacer este movimiento Y despacito Y despacito Hasta que Paráis Respiráis Mantenéis Vuestra atención En ambos tobillos Sin percibir Sin percibir Sin percibir Las sensaciones Que manda el cuerpo Desde ambos tobillos Y manteniendo Y manteniendo así Vuestra atención En ambos tobillos Vais de nuevo A hacer giros Con ambos tobillos Pero esta vez En la dirección opuesta A la que lo hicisteis antes Muy gentilmente Giros completos De ambos tobillos En el sentido opuesto En el sentido opuesto Al que los girasteis antes Percibiendo Todas las sensaciones Que produce el cuerpo Desde ambos tobillos Al hacer este movimiento Lento Muy gentilmente Muy despacito Hasta que Paráis Respiráis Lleváis Ahora Vuestra atención A ambos Gemelos Percibís Distintivamente Las sensaciones Que manda el cuerpo Desde ambos Gemelos Visualizáis En vuestra mente Ambos Gemelos Y así Manteniendo Vuestra atención En ambos Gemelos Vais a agitar Ambas piernas Para que los Gemelos Se muevan Libremente Y percibís El movimiento Y las sensaciones Que manda el cuerpo Al hacer este movimiento Percibís Que las tensiones Acumuladas En ambos Gemelos A lo largo del día Se van deshaciendo Al hacer este movimiento Agitáis Así Ambos Gemelos Hasta que Paráis Respiráis Lleváis Ahora Vuestra atención A la pierna Derecha La cadera Derecha El trasero Derecho Los muslos De la pierna Derecha La rodilla Derecha El gemelo Derecho Y la tibia Derecha El tobillo Derecho El pie Derecho Toda la pierna Derecha Visualizas En tu mente Tu pierna Derecha Y percibes Distintivamente Las sensaciones Que manda El cuerpo Desde la pierna Derecha Y así Manteniendo Tu atención En la pierna Derecha Levantar La pierna Derecha Al inspirar Y bajar La pierna Al expirar Y lo importante Es coordinamiento A la perfecta Si fuera un fuello Que al dejar De subir Deja aire Terminar De bajar Deja de Echar Con la cien El tiempo Parada Arriba Parada Abajo Tiempo En el que La inspiración Deja de ser Expiración Y así Hacéis Sistema De pierna Derecha Manteniendo La tensión En todas Las sensaciones Que manda El cuerpo De pierna Derecha Andando Perfectamente Con respiración Hasta que Avise Y el último Con la pierna Derecha Y el Para Para Espiración Espiración Lleva La pierna La izquierda Los muslos De la rodilla Izquierda Todas En tu mente Distintiva Todas las De la pierna Izquierda Así Así Tu atención En la pierna Izquierda Vas de nuevo A la izquierda Y bajarla Coordinando Perfectamente La pierna De la pierna En percibida Al hacer este movimiento Y levantando la pierna Izquierda ¿Vale? 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 y acompaña el músculo del perineo poco a poco está completamente y una vez completamente relajado con tu atención y en percibir sensaciones que llegan del centro y hacia arriba todo lo que puede ver el músculo del perineo es que produce arriba constante arriba y más y respetáis con vuestra atención se va y relajando poco a poco hasta que percibí el músculo totalmente y relajado manteniendo el perineo entiéndole que se directamente de nuevo vas a ti dentro y todo lo que podáis intentar subirles para arriba sensaciones que producen hacia arriba manteniendo el tiempo posible y soltáis y acompañáis el perineo